Señor, ponemos todo nuestro ser ante Ti, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro ser y decimos de la siguiente manera. En todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres Tú. Rindan su ser ante Dios, hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para Ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz Tú, oro en mí, hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para Ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz Tú, oro en mí. Este es mi deseo, honrarte a Ti. Con todo mi ser te adoro a Ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres Tú. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para Ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz Tú, oro en mí. Yo vivo para Ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz Tú, oro en mí. Dios, haz Tú, oro en mí. Te rindo mi ser y mi corazón. Dios, haz Tú, oro en mí. Dios, haz Tú, oro en mí. Dios, haz Tú. Dios, haz Tú, oro en mí. Dios, haz Tú. This is. Gracias por ver.